La Plaza de los Mártires se ha convertido en un centro de distribución para los más necesitados, para aquellos que lo han perdido todo en esta terrible tragedia. Después de tres días de asimilar lo que ha ocurrido, entre los escombros de aquellos que han perdido sus casas solo en Beirut, 300.000 personas se han quedado sin hogar, surgen sentimientos de rabia e impotencia contra el gobierno. Estos sentimientos se tradujeron ayer con manifestaciones violentas en el Parlamento que un grupo de manifestantes intentó entrar y hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La economía libanesa estaba pasando uno de sus peores momentos desde la guerra civil y esta tragedia ha acabado de hundirla completamente. Estamos hablando de pérdidas millonarias que muchos libaneses ya habían perdido su trabajo y ahora ven que será imposible poder recuperar su vida normal.